Amigos de Finza, hoy pretendemos retomar con ustedes el control de la enfermedad marchitez o caña seca, como también se le llama en Centroamérica. Este tema lo tratamos el año pasado en esta misma zona de Cardel y hemos ensayado diferentes formas de control y le queremos presentar estos avances precisamente. Se mantiene el de cuando haya una parcela infestada de este complejo de hongo, como también se le llama a esta enfermedad en la India, pues no utilizar la caña para semillas, no mover la semilla, prácticamente cuarentenar esas parcelas y de ser posible que ya las cañas estén próximas al corte, bueno, pues adelantar la cosecha de estas áreas. Y posteriormente, ya cuando vaya a surgir el pelillo o después de la cosecha, pues hemos llegado a la conclusión de hacer esta aplicación que le queremos presentar. En primer lugar, bueno, un fungicida que estamos utilizando acciones y aplicamos de él medio kilo por tambo, o sea, por 200 litros de agua. Después de las acciones, agregamos a la mezcla un litro de siligrín, que su componente principal al 35% es el silicio, de forma tal que endurezca las paredes celulares del pelillo que viene saliendo. Y finalmente, le agregamos el dictador, que es fipronil, alrededor del 18%, con la finalidad de controlar plagas, principalmente, que están asociadas en la generalidad de los casos con la presencia de esta enfermedad producida por hongo, como pueden ser los elatéridos, que ustedes conocen como gusano de alambre, y también los algunos ácaros que pueden estar presentes o colióteros que también pueden, los picudos que ustedes conocen, que hay varias especies de picudos, y entonces con el fipronil, pues también combatimos la placa. O sea que con estos tres productos, en estas determinaciones que hemos precisado, pues se puede hacer el control de esta enfermedad. Como pueden ver, en este cañal ya se hizo la primera aplicación, ya se hizo la primera aplicación hace cinco semanas, y en este momento, bueno, pues estamos repitiendo o haciendo la segunda aplicación, y pensamos que como se puede ver, el pelillo de la parcela, pues prácticamente está libre de esta enfermedad. Tenemos que seguir precisando las aplicaciones, como podrán ver, ya la estamos haciendo con dron, y aquí el dron en realidad sí tiene su función muy específica, pues que se aprovecha todo el líquido que se aplique, ya que va dirigida tanto a la caña como al suelo, y entonces se queda cubierta toda la superficie del suelo con la aplicación de esta mezcla ya probada y que proponemos para ser utilizada en aquellas parcelas que estén contaminadas con la enfermedad de la marchitez o caña seca. ¡Gracias! 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 Les reiteramos que el presente video constituye la continuación de un video sobre la marchitez o caña seca, que pueden ver en el link que se les informa, lo pueden observar en la descripción del inicio del presente video. No queremos terminar sin antes darle nuestras más expresivas gracias al Dr. Naranjo del Ingenio La Gloria y al Dr. Jorge Félix del Ingenio Atesino por su apoyo técnico en la ampliación y la descripción de las características generales de esta enfermedad y todo lo que se ha avanzado en el mundo para su control y su seguridad para el cultivo. Esperamos que el presente video contribuya a sus conocimientos sobre esta peligrosa enfermedad para el cultivo de la caña de azúcar y a su vez poder tener parcela libre de enfermedades y plagas en sentido general en el cultivo. Nos pueden seguir viendo en las páginas de finza que aparecen en pantalla y los invitamos cordialmente a seguir comunicados por esta oficia. Muchas gracias.